Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero ahora hemos pasado de show, ¿verdad, Chequina? Asimismo es, conocimos un poquito más del Hotel Mi Tierra, aquí en Cabo Rojo, y disfrutamos de unos platos excelentes y exquisitos. Mi gente, usted disfrutó, estuvimos en Palomino, estuvimos en el área de la chujasquería del gol, lo compartimos con Pim Pim, en fin, la pasamos de show y le invitamos a ustedes a que se den la vuelta, se den la cita por acá, en Hotel Mi Tierra, en Joyuda, Cabo Rojo. Bueno, queremos agradecer, antes de despedirnos, a nuestros auspiciadores oficiales, Plaza Escafé y Supermercados Agranera, allá en Plaza Barrio Verde, San Germán, y a los muchachos de Junior Master Cup, que son los que están al cuidado de mi agreglo personal. Así es, y como siempre, no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Mi gente, y apoyar al talento de aquí, como lo son Watsim, Bonchop, la gente de Explosión TV, y hay algo por ahí pronto, bueno, que se está asomando aquí en Explosión TV, te vamos a estar diciendo lo que es. Así que, ¿vamos a dejarlo hasta la próxima semana? Claro que sí. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV. Explosión TV.